Te lo deben haber preguntado muchas veces. Recí me la puse y dije, uy, lucas, para hacer un chiste. Me gusta eso. Está muy bien. Sí, porque en realidad gasté 20 lucas porque le di propina a la gente, porque si no gastaba menos. Muy bien. Vamos a ver el video de Rodri, mirá. Mirá. Viva el canje, viva el canje. El casorio conseguí. Me organizaron la fiesta y hasta comimos pernil. Viva el canje, viva el canje. Me encantó la ambientación, toda la pastelería. La fotógrafa es un sol, me salió gratis el más rico sushi. Las empanadas, la picadita y el mejor coro vino a la iglesia. A cantar el ave María. A cantar el ave María. Viva el canje, viva el canje. Este traje lucirá. Gracias a todas las marcas. El vestido fue lo más que la simetriqueta. ¡Muy buena! ¡Muy buena! El paso les agradecí a todos, ¿viste? ¿Te podemos pasar todos nuestros auspiciantes y nos hacés una canción? Sí, sí, viva el canje, está saliendo. Vos sabés que yo la había hecho antes. La había hecho uno con todos los productos, la lavandina, cosas que me mandan real, ¿viste? Claro. Y le digo, mi mujer, voy a hacer una canción, viva. Ella me dijo, viva el canje. Le digo, qué bueno. Bueno, y lo empezó. Pero ahora cuando me casé, que encima fue el show del canje porque estábamos en el medio de la fiesta y los invitados, ¿viste? Estaban todos viendo cómo yo decía, les quiero agradecer muchísimo. Me parecía yudio cuando dice, a la gente había de... Claro. Pero está bien blanquearlo también. Porque si no, uno se anda como escondiendo como si uno estuviera haciendo algo malo. ¿Por qué no? Claro. Es un cambio en realidad. Vos le das publicidad y ellos te dan el producto. Exacto. Además, era un sueño que teníamos nosotros. Las cosas no estaban para tirar manteca del techo. Yo, soy sincero, yo averigué en un salón en Caballito, me salió un millón de pesos. No, no, imposible. ¿Un millón de pesos cuenta un salón de fiestas en Caballito? Para empezar. Para empezar a personas, para hacerte franco. Claro. Siempre quise... El pan tuyo. Siempre quise tener un programa que se llama para hacerte franco. Está buena, mucha risa por eso. No, pero un millón de pesos es un montón, es un montón, ¿viste? Pero no te podés casar nunca. Pero aparte, un millón de pesos para empezar. Para empezar. Solo el salón. El salón, solo, ¿viste? Y me llamó Lorena Gómez. Más malo es que sea un matrimonio que dure, porque si te gastaste un palo y te separaste al mío. Ah, no, sí. ¿Qué hago? Chico, me salió carísimo. Sí, bueno, eso esperemos que... Hola. No, va a durar. Ya sé. Pero me llamó Lorena Gómez, una chica de LG Producciones, me dice, mirá, Rodrigo, me enteré que te casás y me gustaría ayudarte. Un ángel caído del cielo, que le quiero agradecer públicamente. Sí, venía a ayudarme con todo. Todo me consiguió la tiba. Venía a conseguirme la escolaridad de los chicos. Sí, me ambientó la iglesia, mi casa, eso. ¿Te organizó las cosas? Sí, me organizó todo, la tranquilizó mi señora también un poco, viste que las mujeres... Y ahora le estás devolviendo el canje a Isadora. Y le estoy devolviendo el favor, pobrecita, porque la verdad que se portó de primera. Y bueno, sí, ¿por qué no? ¿Viste? ¿Por qué no? Pero está bien. A ver, vos tenés una trayectoria que por eso también te dan los canjes. Sí, unos seguidores en Instagram. Claro, entonces también, digo, porque a veces, muchas veces uno recibe en las redes cosas horribles y cosas hermosas. Dicen, eh, ustedes los famosos... Bueno, uno tiene una trayectoria, vos tenés una trayectoria que es lo que te permite hacer ese canje y que las marcas se hagan conocidas a través tuyo. Y está medido. Es así, lo hacen porque vos, al darle publicidad en tus redes o con lo que sea, ellos van a vender mucho más. Es un mecanismo publicitario, no es ni más ni menos que eso. Sí, sí, es un nuevo mecanismo también, porque las redes, sin hablar en pandemia, han sido una gran fuente de trabajo. Algunos seguidores me pusieron un rata. No, se dice eso. Con Rodrigo no, eh. No, chicos, los bloqueé. Con Rodrigo no. Los bloqueé. Ni un minuto se pierde el tiempo en la agresión. No se pierde, tenés que hacer así. No, se bloqueé de una gran incomprensión. No, viste, es muy fácil. De la casa, del aeronimato, decir yo que a lo mejor le podía haber explicado, pero no, cuando van así como a la banda ni siquiera la tenés que explicar. Yo no podía hacer un calzamiento. La agresión no se le explica. No. Pero además ese sector concreto, el que hoy puede cobrar un millón de pesos un salón, también se sufrió muchísimo en pandemia. Sí, claro. Por eso me llaman mucho la atención estos números. Es decir, por un lado están las dificultades económicas de cada uno de nosotros. No podría ser una fiesta completa. Pero por otro lado, ese sector, es decir, que hay una retribución realmente mutua. Porque el mundo de los eventos, no lo olvidemos, padeció y mucho dos años de parate absoluto. Y fueron los últimos en volver también. Y fueron los últimos en volver, claro. Y muchos cerraron, claro. No pudieron reinventarse. O sea que nada, sirvió para ambas partes claramente. Ahora, ¿qué es lo que no fue de canje? Lo que no fue... La alegría. No, dijiste las propinas. ¿Dijiste las prominas? Las propinas y después, por ejemplo, no habría propina de canje. Y vamos a tener un hotel para la salida, para el final. Y me llama Lore y me dice, uy, se cayó el hotel. No. Le digo, no importa. A ver, fíjate, vamos a seguir a un hotel de alojamiento. Mejor, más divertido. Claro. Y lo que pasa en los hotelos de alojamiento, lo que tienen es que no te reservan turno. Tenés que ir. Claro. Así que estábamos, cuatro y media de la mañana, por Panamericana. Recién casados. Tenés con jacuzzi, no. Esperá, bueno, listo. Pero valió la pena pagarlo. Qué divertido. Y tu mujer te acompaña así. Sí, se ríe. Te acompaña en todas. Me dice, no cuente todo. Rodrigo, no me convició la fiesta. No sabés a dónde nos vamos ahora, le decía a los familiares. Me dice, no contés a los tíos, que me da vergüenza. Bueno, pero está bien. La noche de vos es así. ¿Se bailó mucho? Se bailó, se bailó. Se bailó. Se bailó, sí. Vos sabés que estamos en un momento donde yo, por ejemplo, en mis shows privados, donde hago, yo pongo una canción, se van a bailar todos. Por lo que decía recién Franco, de que la gente necesita divertirse después de tanto tiempo, estar encerrado. Claro, hace falta. De que yo, viste, pusimos una canción en los Palmera y ahí salieron todos. Hay como un desahogo también, viste. Después de tanto encierro y poco festejo, cuando tenés un festejo es como que hay mucha alegría. Te lo das todo. Y mis padres, mis tíos que no se veían, viste, la gente grande que hacía tres años no se veía. Para mí fue muy tremendo. Entonces fue todo tan lindo que yo le agradezco a todas las marcas. Y empezaba, viste. Sí, el caje, sí, el caje. Porque el tipo donde podía la cantaba. Sí, sí. Y se aceptan clientes. Y si así, para, porque no me acordaba, digo, vos estás por cumplir 50. Sí. Bienvenido. Vamos, Claudio. Es hermoso. Es hermoso. Dijo nunca nadie. No, pará, ya. Ya, ahora. Es que es Géminis. Géminis. El mismo día que me varía. Y bueno, hagamos la fiesta también, ¿no? Sí, hagamos la fiesta. Pero que nos invite a nosotros, porque el casamiento no nos invitó. Sí, lo que pasa es que no conseguí salón, ¿eh? No conseguí salón. Te juro que quedaron tías afuera. Ahora, tenía ganas de... Ah, quedó gente afuera. Sí, por qué bien. Mándanales un beso. Les mandamos, no, no, pero yo les dije, vengan igual. Pero después los que estuvieron se dieron cuenta que éramos mucho un departamentito en mi departamento. ¿Fueron todos o te falló alguien? No, fueron todos. No tenemos a nadie para escrachar. No, no, al contrario. Fueron todos. Me hubiera gustado invitar a más, pero éramos nada más que los familiares. Éramos 40 personas en un departamento, ¿viste? Y ya era mucho, pero bueno, no. Se la pasamos linda. La pasamos linda. Además, el salón tenés que averiguar con mucho más tiempo. ¿Viste? Con un año. Sí, un año. Claro, un año antes. Es increíble. Y uno no sabe un año antes si se quiere casar. No, claro. Pero vos en el verano nos contaste que te ibas a casar. Claro, claro. Nos contaste acá en este programa. Y toda la historia de amor, por cierto. Ahora, Rodrigo, ¿en algún momento vos contaste que tuviste problemas con consumos problemáticos, valga la redundancia, con el alcohol? Sí. ¿En algún momento fue público eso? ¿En algún momento lo contaste? ¿Hubo alcohol en tu fiesta? No, no hubo. No hubo. Ay, mi amor. Es por eso. Y entonces, mi papá me decía, pero hoy los tíos toman vino, Rodrigo. Que se lo traigan ellos. Sí, yo les conté. Yo les digo, no, pero bueno, no sé, yo no voy a hacer una, viste, una cerveza party, viste, no, no. Claro, claro. Y la verdad que mis amigos también, que vinieron mis amigos y no las esposas ni los chicos porque no entrábamos. Está bien. Me decían, no importa, Rodi, nosotros si hay, tomamos, si no hay, no tomamos. Eso está buenísimo porque la gente también va con un afán, sino de querer reventarse. Exacto. Pero que te respeten. Que se diviertan sin alcohol. Es muy importante, claro. Yo prefería divertirme sin alcohol. Sí, no tengo dudas. Estoy pasando el mensaje un poco también. Pero se puede, pero conozco miles de personas. Y hablar de nuestra generación, que es muy del alcohol. Bueno, ahora también, porque hemos traído médicos y especialistas que realmente el problema con el alcohol es muy grave, muy grave. Y es algo que es muy fácil de acceder, además. Sí, sí. Entonces también es como compleja esa situación de decir, bueno, total, en cualquier lugar podés comprar alcohol. Mirá, y en el pasado cuando yo estaba en consumo que decía, yo el día que me case, ¿cómo voy a hacer para llegar al momento de la cama nucial? Porque voy a llegar totalmente roto, porque me conozco y antes yo hacía esas cosas. Hasta que no me mamaba, no paraba, ¿viste? Como que necesitabas como llegar a un estado. Sí, me iba tomando, me iba tomando, me iba tomando y medio sin control, ¿viste? Que le pasa a mucha gente. Bueno, a mí hay gente que no, que toma y se puede salir. A ver, también hay que decir eso, ¿no? Hay gente que tiene sus límites, yo no los tenía. Sí, bueno, también hay personalidades y personalidades, ¿no? Claro, viste. Uno con el alcohol, otro con el pucho, cada uno tiene sus adicciones, otro con la comida. Exacto. Que son muy tremendas, además. A mí lo que siempre me llama la atención es, ¿en algún momento vos sentiste que era un problema? Sí. Porque también hay mucha gente que lamentablemente lo transita de por vida y no llega a ser ese quiebre, ¿viste? Que si pará, esto es como, bueno, yo soy ex fumadora. Sí. Ya cuando a las 3 de la mañana me desperté para prenderme un pucho, digo, ah, estoy en un kilómetro. Sí, sí, totalmente. ¿Tuviste ese momento, decís, acá hay algo ahí, hubo una alerta, existe una alerta? Fueron varios, fueron varios. Una vez, o sea, primero que yo salía sin el auto, el auto lo tenía y no lo manejaba, porque tenía miedo, viste, por el alcohol y todo. Claro, se le paran. De hecho, ahora en la noche de bodas, ya te digo, 4 de la mañana con el auto, viste, eso no lo podía haber hecho nunca, viste. Después varias cosas, una vez mi padre y mi hermano me dijeron, primero que si no me podía dormir, si no me tomaba unos vasitos de vino, viste, cosas así como decís vos. Viste, si no puede ser, o por ejemplo, en un grupo que yo fui, que no lo voy a nombrar porque es anónimo y me ayudó mucho, ellos no tienen por qué, no necesitan de mi prensa porque son los número uno en el mundo, pero sí, cuando te dan una lista, cuando vas a entrar, dice, cuando entra un boliche, lo primero que hace es ver dónde está la barra, sí, viste, un multiple choice. Yo tenía todo. Es que uno no tiene el registro, a lo mejor. Sí, sí. Porque la naturalizás. Lo naturalizás, viste. Tiene que ver con tu cotidiano, digo, esto de no acostarte a dormir sin tomarte una copita de vino, sin, digo, ¿te pasaba de estar en lugares y empezar a ponerte inquieto porque querías ir a tomar algo? Sí, no, directamente. O haces teatro, sos un tipo de teatro. Sí, bueno, del teatro yo nunca actuaba tomado porque por respeto al público, gracias a Dios, pero sí no había la hora de salir. Estabas ahí como en el bar. Para ponérmela con el primer bar que ya tenía dos o tres ahí. Y ahora, ¿cómo estás? No, y ahora estoy muy feliz porque no consumo, soy mucho más feliz que antes. Tengo más libertad, como lo que decía recién, ahora cuando salgo del teatro me voy a ver a mi hijo, a mi esposa, con mucho más alegría que antes. Y porque la dependencia, sos preso de esa dependencia. Exacto, sos preso, te saca la libertad. Ahora sos un tipo libre porque no hay ninguna dependencia con nada. Mi hígado también muy contento porque también, viste, me pasaba bien. Está bien el cuerpo, la salud. Sí, sí, que yo, viste... Son joven además. Bueno, no es que hay una edad para tener lecciones, pero, viste, esta cosa de... Una cosa te va llevando a la otra y vos haces mucho teatro de noche que calculo que debe ser más complicado también. Muy, muy, sí, muy. Y muchos shows también, nosotros hacíamos shows y entre show y show, viste, al boliche, viste. Tomando un pernecito, pum, pum. Pero la culpa en realidad no la tiene que me dio el perne. La culpa la tengo yo, que no me di cuenta. Y, bueno, está bueno advertirle a la gente, los que toman, que tengan cuidado porque es como una droga, viste, que puede haber un momento donde... Es una droga. Claro. Puede haber un momento... Sí, sí, es legal, ¿no? Donde vos... Como el pucho. ...tenés a tu hijo en brazos, bajando un chicle para que tu esposa no se dé cuenta y tenés miedo que se te caiga. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, ahí dije, ay, Dios mío. Claro, yo estoy bien, está bien. Cuando me levanté a las tres de la mañana... Claro, a las tres de la mañana, sí. Bueno, cuando yo dije, no puedo tener a mi hijo en brazos, a ver, pará, ahí está muy mal. Viste. Entonces, bueno, le di ayuda y, bueno, se puede ser feliz, chicos. Tal cual. Porque me gusta pasar el mensaje también uno de una persona pública. Es importante también porque quiere decir que con un buen tratamiento... Sí, claro. ...uno puede llevar adelante su adicción y salir de ella. Que le puede pasar a cualquiera también, ¿no? Por eso está buenísimo que él lo diga. Porque lamentablemente está muy al alcance. Bueno, si no tuviste posibilidad, no, le pasa a cualquiera. Sí, claro, sí. Es como quien tiene adicción por la comida o por otra cosa. Bueno, lo que pasa es que por la comida vos no podés lastimar a nadie. Sin embargo, con el alcohol, perdés un poco los cabales y podés tener problemas.